Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, es verdad. Te vi llorar, te viste en la gran odonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duendes que ahora condeno al varón, que no se llama tus defectos con pretextos, que no me siento un rencor. Ay, mi dile que el amor me lo detesto, porque es lo que fue mío, pero el culpable he sido yo. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agregale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Por creer que yo era el único, que tomarías, que estúpido, fulano con el premio, dicho el frededor. ¡Mierda! 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 Y es Carlos Y Alejandra Escucha nuestro más reciente tema Arrepentimiento en los traficantes.com Ya llegó esa chica A vecina de mi prima Y aún no me gustaba No, no Me daba miraditas Y enviaba su caretita Pero nunca me gustó Viajó hace cinco años A un lugar medio extraño Y hoy ha regresado Una mujer hermosa Bella como una rosa Y dulce como miel Ahora me pregunto yo Si soy loco por Dejarla que se vaya con él Ahora me pregunto yo Si soy tonto por Confesarle que por fin me enamoré Quiero que sepas Que su hombre soy yo Ya pasó tu tiempo Lo que yo sentía Ya se marchitó Noticias viejas En tu corazón Este amor se murió Esperando la respuesta Que nunca llegó Esta chica De otro se enamoró No tengo dos hijitos Me muero Me muero Estás clavada en mi pecho Lo siento Me muero Ese día Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es Carlos Y Alejandra Show me love, show me love, dame amor Aunque yo quisiera, la respuesta es no Dame solo un chance, por amor a Dios Vuelvo y te repito, la respuesta es no En este día me arrepiento Lo siento, me muero Estás clavada en mi pecho Lo siento, me muero En este día me arrepiento Lo siento, me muero Es Carlos Y Alejandra La busco Y todo el bambino So we love So we love So we love So we love All we you